Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa con motivo de la presentación de la cabalgata 2324. Disculpadme la voz, todavía consigo un poquito encatarado, parece que la gripe no quiere dejarme escapar. Pues la cabalgata de Reyes es uno de los momentos más esperados del año, por no decir el más esperado del año, no solamente para todos los niños y niñas de Segovia, sino también para todos aquellos que visitan nuestra ciudad en estos momentos, y también a nosotros nos gusta considerarles ciudadanos, aunque solamente sea por unas horas. Es nuestra primera cabalgata con un equipo de gobierno, por lo que estamos casi tan emocionados como los niños en esa tarde de 5 de febrero. Para este año hemos organizado un recibimiento diferente a sus majestades de Oriente, al igual que el trazado, que también será distinto en parte al de otros años. Sus majestades, Melchor, Gaspar y Valcázar, llegarán de su travesía desde Oriente a Segovia, haciendo parada en el castillo del Alcázar, y para darles la bienvenida desde el Ayuntamiento, bueno, pues hemos preparado un recibimiento que deseamos esté a la altura de las enormes expectativas de quienes más desean tenerles cerca, que son los pequeños de la casa. Sus majestades llegarán desde Oriente, como decíamos, a media tarde aproximadamente, y allí aguardarán al conjunto del cortejo real que irá en su búsqueda, en lo que hemos querido llamar pre-cabalgata. Esta pre-cabalgata está conformada por un cortejo real aproximadamente de unas 400 personas que partirá desde la Alhóndiga ataviados con los trajes propios que suelen utilizarse en estas fechas y que acompañarán a los reyes durante todo este recorrido. Desde su partida de la Alhóndiga subirán por la calle Real hasta la Plaza de Corpus, toparán la calle de la Judería Vieja y a la altura donde está nuestra concejalía, bueno, pues saldrá, les acompañará, una estrella luminosa que será la que acompañará a este grupo cortejo e irá en su búsqueda de sus majestades y conducirá a todas estas personas hasta el Alcázar. Una vez llegados al Alcázar tendrá lugar esta proyección fantástica que este año es también un diseño completamente nuevo, nada que ver con otros años anteriores, serán animaciones ilustradas y con música y también servirá, por supuesto, para dar esa bienvenida a toda la ciudadanía que se quiera acercar hasta los jardines del Alcázar. Este diseño, como decíamos, es también completamente nuevo y acompañado de música y también de una locución que irá narrando un relato centrado en el momento de la donación de los reyes magos al niño Jesús en la ciudad de Belén. Acto seguido, los tres reyes saldrán por las puertas del Alcázar, donde serán recibidos por el calor del público segoviano y así se dará inicio al recorrido. Este recorrido, este nuevo recorrido, iniciará su paseo por la ronda de Juan II, debido principalmente a las obras de la calle de Oaiz, que todavía no han finalizado, y este recorrido, bueno, pues hemos descubierto, hemos hecho de necesidad virtud y hemos descubierto que es un recorrido, pues, fabuloso. Junto a la muralla, con más amplitud, con lo cual más público segoviano podrá disfrutar de la cabalgata y además unas vistas espectaculares teniendo a las espaldas el Alcázar y desde el Pinarillo también se podrá ver ese skyline de la ciudad con el recorrido. Junto a sus majestades, que saldrán del Alcázar en Andas, portados por un grupo de porteadores, seguirán, les encabezará la estrella luminosa también con dos caballos retroiluminados y les acompañarán 50 estrellas, 50 estrellas y sables, estrellas celestiales que hemos bajado directamente desde el cielo y hemos anclado a tierra para que los reyes se sientan acompañados por esa estrella que les viene guiando desde el diente. La música estará muy presente a lo largo de todo el recorrido, desde sus inicios hasta el final del trazado, estarán acompañados por distintas orquestas que interpretarán distintos estilos musicales y, sobre todo, canciones propias de estas fechas navideñas, como son los villancicos. Junto a la música, también estarán los danzantes, que bailarán alrededor de las bandas de música, celebrando con júbilo la presencia de sus profesores de Oriente en nuestra ciudad. Desde los primeros pasos del desfile, este medio centenar de estrellas, cuando se elevarán por las cabezas de todos los acompañantes, llegan desde Francia, a través de la compañía francesa Aeroescriptur, creando una especie de vía láctea a lo largo de toda la ronda de Juan II y también durante el resto del recorrido. Estas estrellas capturadas son uno de los elementos que hemos incorporado como novedad en esta cabalgata. Tras el recorrido por la ronda de Juan II en Andas, junto a la muralla, la cabalgata llegará hasta la plaza del Socorro, otra bellísima estampa de nuestra ciudad. Allí los reyes magos descenderán de sus andas y subirán a pie caminando por la calle Martínez Campos hasta llegar justamente detrás de la catedral, a la calle San Frutos, donde volverán nuevamente a subir a las andas para hacer una entrada triunfal en la Plaza Mayor, que es el ecuador de esta cabalgata. En la Plaza Mayor les esperarán tres espectaculares carrozas luminosas, donde continuarán sus recorridos. Son tres carrozas aproximadamente de unos 9 metros de largo por 3 metros de ancho. Nunca habíamos tenido en nuestra ciudad unas carrozas de tal envergadura y desde ella, desde los respectivos tronos que coronan cada una de las carrozas, sus majestades saludarán a todos esos niños que han ido acompañándoles durante todo el recorrido previo y que se sumarán nuevamente a este recorrido en la Plaza Mayor, junto a los Pajes y al Sexto Real. Como decíamos, son carrozas iluminadas con centerares de luces encarnadas y una escalinata donde se situarán los Pajes para ir repartiendo los caramelos a los niños. Todas estas carrozas están decoradas también con motivos relacionados con la iconografía canamideña. En la Plaza Mayor también les aguardarán espectáculos maravillosos. Unos espectáculos que hemos traído también desde Francia. El primero de ellos, llamado Les Ayumeu les Cetual, un espectacular coreografía visual que ofrecerá a los segovianos un universo poético que combina la música, la interpretación y la interactividad con los espectadores que se sitúen a ambos lados del trazado. Este espectáculo hará las delicias de los más pequeños por la belleza visual inspirada en el universo, en los planetas y la creación de todo el mundo planetario que a tantos niños les encanta. Otro de los espectáculos recibe el nombre de Astraya. Este segundo espectáculo recibirá a sus majestades de Oriente cuando lleguen a la Plaza Mayor y al igual que los Reyes Magos también viajan desde Oriente hasta Belén sorprendiendo al público asistente por esa representación unídica pensada especialmente para toda la familia y todo el público que quiera acercarse a la Plaza Mayor. El trayecto desde la Plaza Mayor continuará por las calles Clonista de Cea, Plaza de la Rubia, Calle del Serafín, Plaza del Doctor Laguna, que todos conocemos como Correos, Calle de San Facundo, Plaza de San Facundo, tomará la Calle Agustín, la Plaza de Conde Cheste y bajará finalmente por la Calle San Juan para finalizar a los pies del acueducto, en este caso en la Plaza de Artillería, donde sus majestades sobre un pedestal, un escenario, irán recibiendo a los cientos de niños y niñas para atender sus peticiones y saludarles en persona. A lo largo de este recorrido se repartirán en mano, también es otra de las novedades que hemos incorporado a la Cabalota de este año, más de 2.000 kilos de caramelos y sus variedades de gominola y duros, 1.500 kilogramos de caramelos duros y también 500 kilogramos de caramelos blanditos, los que todos conocemos como gominolas, junto a 330 bolsas con carbón dulce y 1.000 bucuruchos de chuches variadas que irán dedicadas a todos esos niños que hagan sus peticiones a sus majestades cuando se suban al escenario. Todos ellos sin gluten, atendiendo a la demanda de los colectivos, como por ejemplo se olla sin gluten, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar del sabor de los caramelos sin ningún tipo de riesgo y sin ningún tipo de peligro. Como decíamos, los caramelos tampoco se lanzarán desde las carrozas, sino que se entregarán en mano por varias razones, y la principal de ellas es para evitar el desperdicio de los caramelos, que muchos de ellos acaban en el suelo y pisotearlos, y no queremos que ningún niño se quede sin su pequeña dosis de caramelos. Este año tampoco habrá espectáculo pirotécnico, atendiendo también a las demandas de asociaciones y colectivos como Autismo y Protectoras de Animales. Seguimos insistiendo en que el objetivo de la cabalgata es que todo el mundo disfrute de la cabalgata en plenitud, sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de inconveniente. Tanto en la zona de los jardines de la Alcaza, como en la Plaza Mayor y la Plaza de Artillería, habrá un espacio reservado para personas con dificultad de movilidad, para que puedan ver correctamente la cabalgata, porque el objetivo que tenemos es hacer aún más mágica una noche mágica ya de por sí para todos los niños y niñas de Segovia, sus padres, sus madres y toda la familia. Hacer que Navidad sea en definitiva una Navidad de verdad. Si tienes alguna pregunta o alguna cuestión, está encantado. Sí, ¿qué horario os ponemos en el cual hacéis? Sí, la apertura de los jardines de la Alcaza está contemplada a las cuatro y media, para que el público pueda ir cogiendo sitio y acomodándose a lo largo de ese corrido inicial. El inicio de la pre-cabalgata que hemos llamado, el cortejo que sale desde la Alhóndiga en búsqueda a la busca de los reyes magos, está planteado aproximadamente a las seis y media, que es el recorrido que más o menos se tarda en hacer desde la Alhóndiga hasta la Alcaza, y el inicio oficial está planteado a las siete de la tarde desde la Alcaza. A las siete de la tarde se tarda inicio a esa proyección, que será visto el trasto de salida de todo el esquí de Real de los reyes magos. ¿Ya está previsto que lleguen a la plaza? A la plaza, el recorrido total está planteado en torno a una hora y media, una hora y 45 minutos, depende también... ¿El recorrido total será un espectáculo de proyección? Sí, sí, todo el recorrido. Todo el recorrido desde el inicio, aproximadamente a las siete, calculamos también, sí, entre sí, y nueve de la noche, entre las diecinueve y las veintinuna horas, porque dependerá también muchas veces del propio cortejo, que se entretenga un poco a las máscaras menos a los niños, menos, etc. Por eso, digamos que ese umbral está concentrado aproximadamente entre las dos horas. Acabamos a vermos, extendernos mucho más, porque, lógicamente, los niños estarán deseosos de llegar a sus casas y encontrarse los regalos ya directamente bajo el árbol. La meteorología es muy caprichosa, hoy va a haber mucha lluvia, viento, de momento nada, pero mañana sí acabamos de recibir una meteoalerta por condiciones meteorológicas adversas y la aparición de la nieve. En el caso de que esa circunstancia al final se cumpla, ¿tenemos plan B si la nevada es importante o no? Pues mira, estamos exactamente igual que los niños, mirando al cielo. Los niños miran al cielo para ver si ven la estrella, y detrás las reyes más, y nosotros miramos al cielo para tratar de evitar en la medida de lo posible que si llueve no afecte la medida de lo posible. Pero a priori no se contempla en absoluto, viendo las previsiones, la suspensión de la capacidad, ni nada, digamos que el frío es el frío propio de la ciudad, y bueno, tal y como mencionas Javier, nosotros también estamos muy pendientes de esas previsiones, y aproximadamente a las 6 de la tarde no hay previsión de lluvia, a partir de esa hora en adelante, con lo cual podemos respirar un poco más tranquilos. Sí que aconsejaría, lógicamente, que con las fechas que son, la gente fuese bien abrigada, porque estamos en diciembre y esto no deja de ser Segovia, pues sabemos cómo es la tecnología Segovia en estas fechas, pero con frío yo creo que puede quedar una excelente visión. ¿La lluvia tampoco afectaría entonces a los espectáculos que van a acompañar a la cabraza? A priori, depende de, lógicamente, la intensidad de la lluvia. Si cae un chaparrón tremendo, puede afectar en alguna medida lo posible, por ejemplo, en ese medio centenar de estrellas, que son estrellas hinchables, y sí que podrían, digamos, sentirse un poco afectadas. Pero bueno, tendría que caer un chaparrón tipo gota fría de levante, para que eso sucediera, y en ese momento estamos acostumbrados a ese tipo de chaparrón estrellas. Sí, quería conocer el presupuesto total de la cabalgata, y si nos puede dar detalles del alquiler, un poco de esas carrozas, de dónde vienen, ya las veremos mañana, evidentemente, pero, ¿cómo ha surgido la idea, precisamente, de esa colaboración o de ese alquiler? Pues el presupuesto global son alrededor de 120.000 euros, que es un presupuesto muy similar al del año pasado, al que se montaba el año pasado. Las carrozas, concretamente, son de alquiler, y están en torno a los 519.500 euros, las tres carrozas. Son unas carrozas que, bueno, se sacó un pliego, como todos conocéis, y al final la empresa que al final se dio ese pliego, se llama Senda, y es una empresa de Alcara de Naves. ¿La idea es mantener este, o repetir este alquiler en futuras ediciones, o que el amistamiento pueda adquirir sus propias carrozas? ¿Qué es un poco la intención? Yo creo que el camino correcto sería el tema del alquiler. El alquiler por varias razones. La primera, porque así nos permitiría tener más novedades, incorporar novedades cada año, y, bueno, también porque, bueno, nos permitiría ofrecer diferencias de carrozas distintas de un año tras otro, ¿no? Y la construcción de unas carrozas exigiría otra tipología de labor, y, bueno, yo creo que también aportaría la novedad cada año tener unas carrozas distintas. ¿En total cuántas personas se esperan participando en la pre-cabalgata, la cabalgata? ¿De público también? No, no, en cuanto a voluntarios, vientos de cortejo... Están en torno a las 450 personas, más amigos. Teniendo en cuenta que las personas que van a ir de cortejo están en torno a las 400, pues luego, sumando bandas de música, etc., están en torno a las 450 personas. Algo muy similar a otros años. Aunque tenemos información del gabinete de prensa de esos cortes de tráfico, sí hemos recibido información de los refuerzos, de los autobuses, de nos puede dar detalles qué líneas, horarios, etc., al saber que mañana, en teoría, es un día laborable, a todos los efectos. Habrá refuerzos en las líneas circular, la 1 y la 5, a partir de las 4 y media de la tarde. La parada de la plaza artillería, que todos conocemos como el que está en frente del restaurante Casares, se desplazará unos metros más hacia Padre Claret, más o menos hacia la altura del hotel Acueducto, para que todo el mundo pueda regresar a casa después de la cabalgata. ¿La selección de las personas que participan en el cortejo se ha llevado a cabo? ¿Y en su caso se ha habido alguna diferencia respecto a años anteriores? ¿Es un proceso de selección? ¿Cómo unos han participado y otros no? Pues la verdad es que estamos sorprendidos, porque este año la intención de participar en los cortejos ha sido arrolladora. Se inicia un proceso de inscripción de personas vía correo electrónico y, bueno, según cuando se vaya cumpliendo el cupo, que está en torno, como decíamos, en torno a las 400 personas, pues se les va contactando telefónicamente con ellos para que, bueno, darle cita y que se pueden ir probando los trajes con tiempo de reacción para algún tipo de mejora o de ajuste, especialmente a los más pequeños, que, bueno, pues que siempre hay que hacerles algún tipo de ajuste de vestuario. ¿Recuerdas que se inició ese proceso para la inscripción cuando se abrió? Sí, bueno, no hay un proceso, no hay un inicio establecido, porque habitualmente la gente está tan ansiosa de participar en la camarada que estamos empezando a recibir cohesiones electrónicas desde, prácticamente desde octubre, ¿no? Entonces nosotros vamos recopilando todo ese tipo de datos para que, una vez ya con todos los datos reunidos, pues contactar con las personas interesadas, porque muchas veces también las personas interesadas van modificando el número de participantes. Hay familias que se contactan con nosotros, se inscriben a sus dos hijos y luego los dos hijos dicen a sus padres ¡Ay, es que también quiero ir junto con un amiguito mío! Entonces el padre voy a ir a contactar con nosotros para incrementar ese número de inscripciones. Con lo cual hay que, bueno, tener mucha flexibilidad en ese sentido, porque al final la intención es que los niños puedan participar como voluntarios, como participantes de ese cortejo, pero lo hagan en la compañía de quienes quieren hacerlo, sean sus hermanos o sus amigos. Por eso el proceso es bastante más complejo de lo que parece a priori. Y igual lo ha dicho ya, perdón, no me he enterado, si las carrozas, o sea, parte de la voluntad de que sean novedosas cada año, si las que vienen este año se estrenan, o sea, son nuevas en Segovia, pero si se han usado en algún sitio más o son en estreno. No, no son de estreno en Segovia, son de una empresa que se dedica a la fabricación y a la elaboración de carrozas feriales y a priori no se haría decir si se han utilizado en otras ciudades, pero no se han construido específicamente para Segovia. Sí que son la primera vez que se utilizan en Segovia, en nuestra ciudad. Sí, a mí me gustaría, me llama la atención el tema de darles los caramelos a los niños en mano, porque se me ocurre pensar que pueden quedarse los de atrás sin ellos, entonces puede haber algún llanto en una noche tan especial. No sé si eso sea, yo creo que por eso tradicionalmente y desde hace bastantes años se tiran. Entiendo el desperdicio, Juan Carlos, pero me da pena que mi sobrina se quede en las últimas filas y no le lleguen caramelos. Bueno, te preocupes que tu sobrina no se va a quedar sin caramelos. Pero en concreto no, perdón por la referencia personal. Y a los niños en general que estén detrás. Bueno, a lo largo del recorrido se establecen unos puntos de abastecimiento, ¿vale? Donde los distintos pages y los voluntarios que se dedican a repartir los caramelos pues se habituallan de ese tipo de producto. Cuando hablamos de lanzar caramelos no lo decimos con cierta energía que pueda ser daño. Digamos que se pueden lanzar digamos haciendo una especie de parábola, pero no lanzarse como si lanzase una piedra con intención. Para la gente que esté atrás, ¿vale? Lo lógico es alargar la mano, estirar el brazo y tratar de llegar a todas las personas que estén atrás de las filas. O sea que sí que se van a hacer realmente todo tradicional, ¿no? De que los de atrás lleguen. Es que no entiendo muy bien. Como si es en mano o no es lluvia. Se entregan en mano y se pueden lanzar levemente para la gente de atrás. Pero no como otros años que se hacía directamente con una distancia muy grande que permitiese o pudiese provocar algún tipo de daño o desperdicio del suelo. Yo tengo acerca del dispositivo de seguridad y de control de la gente de la masa, por así decirlo, porque uno de los puntos más competitivos será la salida de la Alcaza en las acafones cómo se va a gestionar esto de cada año. Con tantas novedades ¿alguno que la puede haber? Sí, sí, sí. Bueno, contamos por supuesto con la fantástica labor de la policía local, también con los equipos de bomberos y la entrada de los jardines de la Alcaza habrá protección civil contabilizando el aforo. El aforo está aproximadamente alrededor de 1.800 personas pero ese es el aforo completo por lo tanto se minimizará para que el recorrido pueda realizar su tailleje. En el momento en el que protección civil contabilice un número aproximado pues ya se informará para que el público se vaya repartiendo por la ronda de Aconsegundo que es un hallazgo digamos porque la ronda de Aconsegundo es una calle bastante más ancha y con mayor recorrido que pueda ser da UIF y además contamos también con la parte de la muralla para que el mayor público pueda verlo con tranquilidad. En parte relacionado como lo que acaba de comentar usted también ha dicho que se ha hecho de la necesidad de ICTUR la idea es que para que todas las elecciones se mantenga este recorrido es volver a lo anterior que era la calle de AUIF y una segunda duda es ¿hay un tramo en el que los reyes van a tener que hacer lo a pie? ¿Es por motivos de seguridad? Había muchas dudas de cómo se iba a poder en ese tramo de Martínez Campos hasta Sanfuto no van a poder pasar los reyes ¿es por motivos de seguridad? Pues respondiendo a la primera pregunta todavía es un poco pronto para saber si ese es un recorrido ideal para dar continuidad a próximas ediciones y respecto a Martínez Campos no sé y que sabes que Martínez Campos es un poquito empinada entonces los reyes magos que tampoco son especialmente delgaditos pues cuando valen andas pues tienen cierto peso y yo creo que también va a proporcionar una sensación más de cercanía porque en esa calle también habrá público y los reyes magos van a poder saludar a todas las personas que flanqueen el recorrido y saludarles en mano con lo cual que se bajen de las andas durante ese recorrido también pues vamos a ganar un poquito en cercanía que los propios reyes magos se alunen a todos los niños que se estuven en ese trazado Bacía os había enseñado esto que bueno lo tenéis aquí que es el recorrido donde figura el inicio de la pre-cabalgata lo que hemos llamado la pre-cabalgata en azul y luego la cabalgata como tal en coros que bueno lo tenéis también aquí y bueno desde el gabinete de comunicación os facilitarán esta imagen para que la podáis utilizar en prensa si ya se utiliza y nos vemos mañana entonces si gracias